Un asesinato y muchísimas preguntas en Pinamar, Guille, cuando encontraron a este hombre de 36 años en su propio departamento con heridas de arma blanca. Bueno, decenas de puñaladas, lo mataron con mucha saña, estamos en vivo ya con Juliana Salguero. Juliana, ¿hay novedades? ¿Hay pistas? ¿Cómo están chicos? Buenos días. Bueno, este crimen conmociona a toda la comunidad de Pinamar, por supuesto. Nosotros vamos a ir con ustedes hasta la entrada del departamento que compartía con una amiga, Nicolás Tapia Paez. Vivía, eventualmente, en Pinamar, era oriundo de Rosario, y vivía con una compañera con la que compartía ese departamento. Son piezas muy chiquitas. Quiero mostrarte la entrada, porque ahí todavía hay vestigios de las pisadas de quien sería la persona que le dio muerte. Digamos que el escenario con el que se encontró su amiga fue un departamento completamente revuelto, muchísima sangre en el lugar. Y las pisadas de aquel que lo mató están todavía en este lugar. Mira, este es el edificio Cafí 2. Y esto ya fue, por supuesto, tomado por fotografía y analizado por científica, porque son las zapatillas de la persona que huye de la escena del crimen. Hace todo el recorrido, desde la puerta, esta es la puerta del Cafí 2, él vivía en el tercero A. Y desde este mismo lugar, mira, Fede, se pueden ver las pisadas, son pisadas de un hombre. Sí. Lo que se entiende es que este hombre tomó ropa de la víctima, de su víctima, tomó ropa de él, se puso un calzado y una campera y huyó de la escena del lugar el lunes alrededor de las 9.50 de la mañana. Esto ya fue peritado. Lo que pudimos hablar con los vecinos, sí, 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 por supuesto que sí, claro que sí. Lo que pudimos hablar con los vecinos tiene que ver con que alrededor de las 9 de la mañana se escucharon algunos gritos de auxilio a los que no les dieron la entidad correspondiente. La verdad es que no sabían qué pasaba, nadie llamó en ese momento al 9.11 y recién por la tarde cuando su compañera llega al lugar es que encuentra la escena del crimen con la puerta semiabierta y Nicolás tendido en el piso con el torso desnudo y 40 puñaladas en el cuerpo. ¿Cuarenta? Cuarenta, entre el tórax, la cabeza y las piernas. Por supuesto que ya no hubo más nada que hacer, ya había pasado un tiempo. Hay cierta certidumbre en la investigación de quién es el asesino pero todavía está prófugo. En aquella dirección es hacia donde se va. Hay imágenes que estamos tratando de conseguir del asesino, sobre todo para que la gente esté alerta porque todavía está prófugo. Sí, te escucho. Juliana, escuché varias veces decir a Sebastián Domenech que la forma del asesinato habla mucho del asesino o de una posible relación. ¿Señor, lo puedo molestar un minuto, señor? Disculpe, señor. Un minuto, señor. No, se fue. Bueno, no quería hablar. Disculpame. Juliana, la cantidad de puñaladas, ¿hubo bronca, hubo enojo? ¿Podría dar una pista también? Sí, claro. Cuando tiene que ver con esa hazaña, en general se llama crimen pasional. Estamos hablando de una hipótesis que tiene que ver con una pareja sexual de la víctima, una pareja ocasional. Él no tenía una relación estable, sino parejas ocasionales. Entonces, el departamento que compartía con su amiga, Belén, ella lo dejaba libre las noches que él iba a tener una cita. Esa noche en particular, él tuvo una cita con alguien que terminó en una tragedia. Es un encuentro ocasional por lo que ella dice. Ahora, Julie, a mí lo que me llama muchísimo la atención de todo esto que contás, además, por supuesto, del crimen horroroso, de la forma en la que él muere, la actitud de la gente alrededor, los gritos de auxilio que nadie le dio entidad, la puerta semiabierta de un tercer piso donde hay otros departamentos que nadie notó que estaba abierta, hasta tanto su amiga llega y puede ver lo que había ocurrido. Pero, es pareciera como si estuviera aislado completamente. Sí, y no dejemos de notar que también en la puerta de entrada, lo que vimos nosotros recién con ustedes, son manchas de sabatillas con sangre. ¿Cómo nadie notó eso? ¿Cómo nadie se preguntó de dónde venía todo eso? Para que después se produjera recién a las 4 de la tarde el hallazgo del cuerpo cuando volvió a su amiga. Vuelvo a este punto. Esta chica, Camila Belén, no era una pareja de él. Es su roomie, digamos, compañera de cuarto de habitación, alquilaban juntos ese lugar. Entonces, tenían un acuerdo que cuando él iba a tener una cita sexual o una cita con alguien, ella se iba a pasar la noche a otro lugar. Esa es la historia. O sea, era como su compañera de cuarto, no significa que no es una pareja abierta. Bueno, bueno, pero... Exacto. Digamos. ¿Vos sabés que las huellas que han peritado van a trasladar todas esas muestras a un laboratorio de última generación que está en Tierra del Fuego? Porque el laboratorio más completo... ¿Viste las huellas digitales? Sí. El laboratorio más completo de huellas, de zapatillas, de zapatos, de lo que fuera, está en Tierra del Fuego. Y ojalá pueda andar con el asesino o la asesina. No, 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 no. Guille, ¿cómo le va, señor? Lo molesta un minutito nada más. ¿Usted lo conocía, Nicolás? Sí. ¿Él estaba viviendo hace mucho tiempo acá? Hace dos años. Dos años. Yo lo que tengo entendido es que el muchacho era cocinero, que era como un trabajador itinerante y consiguió trabajo atestable, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Cómo podría describirlo como vecino? Era un chico muy educado, muy formal. Muy formal. Trabajaba mucho y bien porque tenía continuidad de trabajo. Sí. Y bueno, una cosa inesperada completamente. Totalmente. Ahora, ¿sabe lo que nos preguntamos? Estamos viendo el escenario, por lo menos la parte de afuera, las manchas de sangre en el piso. ¿Cómo nadie notó eso ese día? Y viste, vos no mirás el piso y dije si hay manchas o no hay manchas. Claro. Eso fue el lunes. ¿Cuándo? Cuando la chica vino, que era la compañera de habitación, a las cuatro de la tarde, ahí se dieron cuenta de lo que había pasado. Ahí se dieron cuenta todo. ¿Y usted a la mañana, ese día estaba acá, el lunes? No, no. Porque me contaron que habían escuchado algunos gritos, pero que no les dieron mucha importancia. No, no, no sé, eso no sé nada, no sé nada. Justo yo estaba a morir de plata ese día. Ah, ¿y la compañera de él se fue? ¿De la habitación o sigue? Tengo entendido que sí. Que sí, que se fue, tremenda la situación. Sí, sí. ¿El muchacho no tenía familia acá? Acá no. La familia, mamá y la hermana creo que vivían en Santa Fe. Ajá. ¿Y la policía hizo las pericias correspondientes en todo el edificio? ¿Habló con los vecinos? Todo, todo, todo. ¿Con todos para ver quiénes estaban? Sí, sí. ¿Él es del tercero A, Nicolás, del tercero A? Sí, sí, sí. ¿Y tiene otros vecinos con departamentos ocupados alrededor? Sí, algunos sí. ¿Y nadie escuchó nada? No, no. Y lo que pasa es que la gente trabaja. Y aparentemente yo fui a las nueve, nueve y media de la mañana. Sí, sí, sí. Claro. No había nadie, no había nadie. Tremendo. Pobre hombre. Sí, es feo, feo. La verdad que no nos sirve a Pinamar. No, no, yo sé. Y a nadie, ¿no? Nadie. Ahora lo que resta es encontrar al asesino, por supuesto, porque se van todos en peligro. Me decía el jefe de calle que aparentemente están cerca. Están cerca, ¿no? Sí, sí. Hay cámaras, Julián. Tendrías que hablar con él. Sí. ¿Hay cámaras por acá? Sí, allá en la esquina. ¿En la esquina? Allá enfrente. Ah, ok, ahí voy a llevar. Gracias, señor, ¿eh? Muy amable, muy amable. Es lo que veo. Propias del edificio no hay cámaras, ¿no, señor? No, no, no. ¿En el edificio no? No, no. Ah, no, son de afuera las cámaras, sí. Hay un domo sobre la calle Bunge. Esto es Bunge y de la sirena. Y tiene razón el señor lo que decíamos. Fuentes de la investigación nos dicen que está cerca de ser encontrado. Hay una imagen bastante nítida de él. Estamos viendo, Julián, a tu camarógrafo que nos está mostrando una cámara de enfrente. Ah, clave. Una cámara. Sí, fue llegando aquí. Una cámara es una alarma, ¿eh? Sí, parece. Es una alarma. Es una luz. Es una luz. Ah, es una luz, me dice. Es una luz de movimiento. Sí. A ver. Es una luz, una luz de movimiento, sí, sí, sí. A ver. No, no, no es una cámara exacta. Pero sí es cámara que se había ido justamente para el otro lado, ¿no? Para el lado donde está el domo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, ahora voy a ir, espera, te muestro. Allá está el domo, eso es sobre Bunge, pero yo tengo casi la certeza, podría decirle, no lo quiero confirmar todavía, esperen, denme unos minutos, pero tengo la certeza que la huida fue hacia el otro lugar, hacia la calle Caracol. Allí está aquel domo, lo vemos, ¿verdad? Ahí está el domo. ¿Lo vemos, Fede? Sí, sí, sí. Vemos, y ahora vamos a... Mirá, acá hay un bar, vamos a preguntar si acá hay cámaras. Hola, señor, buen día. ¿Cámaras de seguridad hay acá? ¿Cámaras de seguridad hay? Allá, mirá. Sí, el domo, pero el local no tiene propias, porque bueno, obvio que estamos con el asesinato de este chico tremendo y tratando de entender para dónde se profugaron. No, 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 justo decía yo, te puedo informar mucho, pero no, nosotros no tenemos cámaras. ¿Usted que comparte oficio con él, lo conocía? Sí, sí, venía a almorzar acá y era vecino nuestro, así que lo conozco muy bien, sí. Ah, lo conoce muy bien. Sí, sí. ¿Cuántos años hace que vive acá? Justo. No, dos años más o menos. ¿Dos años? Sí, aproximadamente. Y me dijeron que era un muchacho muy formal, muy trabajador. Sí, sí, muy normal. Un chico compañero del oficio, era gastronómico, así que lo conocíamos bien, charlábamos sobre esos temas siempre. Nunca imaginamos una cosa así. Por supuesto. Él no tenía una pareja estable, ¿no? No, que yo sepa, no. No. Siempre acá venía solo con compañeros de trabajo, pero no. No, no, no. Nunca una pareja. ¿Y qué presunción tienen? Porque es un crimen que conmociona a todo Pinamar. Sí, no, no sabría decirte, la verdad que no tengo ni idea de lo que pueda haber pasado. ¿La policía habló con ustedes? ¿Recabó información? No, no, no. Justo yo estaba de franco, por eso no... Claro, claro. Bueno, entonces, cámaras aquella, el domo municipal, y por el momento nada más. Nada más. Gracias, es muy amable el señor. Yuli, va a ser clave, por supuesto, el teléfono de la víctima de Nicolás, que se pueda destrabar, a ver si se puede saber con quién habló últimamente, con quién se iba a encontrar. Esperá. Sí, totalmente. El teléfono no apareció. ¿Le hago una última pregunta, señor? No apareció el teléfono, por supuesto. Tengo, no, tengo un indicio de que las llaves del departamento aparecieron cerca de un supermercado. ¿Qué supermercado hay cerca? Debe ser porque le decían las compras allá. Bueno. ¿Cómo se llama? Ese es... El Ega. El Ega. El Ega, sí. Ah, Ega, Ega. Ok, sí, lo que entendemos es que las llaves ensangrentadas aparecen cerca del Ega, que dicen que es para aquel lado. Yuli, en la próxima salida vamos a hacer ese recorrido y vamos a poner a pleno las fotos del cocinero, porque estas son de la última temporada, y ahora que muchos veraneantes vean, dicen, uy, sí, yo fui, lo conocí eventualmente. Gracias, señor. Era muy conocido, había hecho su temporada, y esto es de la última temporada, mirá, del último verano. Así que Juliana Salguero va a seguir recorriendo la zona. Y con los testimonios que son claves, ¿no? Para entender un poquito el rompecabezas, más la información de la investigación, y por supuesto, este dato también importante, no aparece el teléfono de la víctima. Exacto. Por lo cual, alguien quiere cubrir su huella.